Si mis matemáticas no me fallan para el Mundial del 2026, decía Paco, a lo mejor es entregado, es muy disciplinado, un jugador de buenas características, pero ya 41 años y jugar un Mundial a tope dentro de cuatro años sí creo que podría costarle. Para mí también se retira, si fue su último partido en selección, se retira en un buen momento, no hay mejor manera, a lo mejor, con ese tercer lugar. Claro, pudieron haber querido jugar la final, pero creo que sería, se ve en un buen momento siendo un jugador de muy buenas cualidades. César, desde sonido, haciendo de las suyas, Claudio Álvaro, de Luka Modric en la selección croata, si realmente dice ya definitivamente adiós al combinado nacional. ¿Qué momento destacaríais del jugador? Álvaro, ah, yo, este, no, la verdad que destacable su carrera, es una historia, la verdad, muy bonita, la de él que sufrió la guerra, ¿no? Desde muy chico y creo que, ya lo mencionaba Paco, ¿no? Muy profesional en su profesión, siempre con los pies puestos en la tierra, ¿no? No se les ha subido y lo demostró en este Mundial. La verdad que mucho profesionalismo, ¿no? El aguantar más de 90 minutos, jugó casi todos los partidos, todos los partidos. Y, pues, mi admiración, yo creo que se va a retirar, así como lo han hecho varios ya seleccionados, como Sergio Busqué, ¿no? Que también anunció su retiro de la selección española, no recuerdo quién más de los ya veteranos, y yo creo que lo va a hacer Luka Modric, ¿no? Porque yo creo que ya no le alcanzaría para otro Mundial. Podría ser también el último de Leomessi. Yo pienso que, quizá para el Mundial no, pero para lo que le viene al equipo croata, debería seguir jugando. Yo no estoy de acuerdo en eso, de que el futbolista debe retirarse cuando está al tope, en un muy buen momento. ¿Cómo te vas a retirar cuando estás en un muy buen momento? Todos sabemos que el paso de la edad nos pega a todos y en algún momento viene la caída en cuanto al rendimiento futbolístico. Pero bueno, sin dar lástima, hay que retirarse cuando te das cuenta tú que te estás costando entrenar, que te cuesta armar el bolsito para ir a la práctica, que ya no corres al igual que tus compañeros. Pero Modric corre más que uno de veinte, como decía Paco. Pero yo me refiero, Álvaro, que se retira de la selección, pero ¿por qué? Porque a lo mejor el proceso para el Mundial que entra ya no va a estar en ese Mundial. Entonces, ¿qué caso tiene que ser? Claro, pero el Mundial es dentro de tres años y medio, Paco. Puedes seguir ayudando a los jóvenes de la selección. Está bien, como Ramos y eso, pero ya para jugar el tiempo y el que está, yo creo que ya le deberías dar paso a las nuevas generaciones. A las nuevas generaciones. Para que puedan participar en el Mundial que entra. No, porque claro que puede aguantar todavía uno o dos años, pero ya el Mundial que entra no va a jugar 90 años. Es que caso que juegue, que le hagan homenajes, que le hagan homenajes, juegue unos minutos. Me parece que Paco y Claudio le están tirando dardos envenenados a algunos futbolistas de la selección mexicana. No, 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 es que Claudio y los uruguayas no se quedan atrás. La uruguaya no se queda atrás. Pero yo no lo quiero retirar, yo quiero que Suárez Cabán jueguen eternamente. Suárez Cabán jueguen eternamente.